Estás pensando en cómo modificar tu moto, qué hacer y por dónde comenzar, yo te voy a contar cómo vamos modificando esta Freedom Fire 210 para cumplir con todos los reglamentos y hacerlo de una manera responsable. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge de León Regil y como se han dado cuenta en el canal, hemos estado subiendo videos de motocicletas. Esta es la Freedom Fire 210, es la moto que yo uso habitualmente de trabajo y les quiero comentar que tengo un pequeño proyecto con ella. Aquí en el video tienen unos tips para saber las ventajas y las desventajas de esta motocicleta. Lleva 1,267 kilómetros recorridos y realmente mecánicamente da poco que hacer, pero les quiero contar que estéticamente esta es una versión que en la agencia la venden por un poquito más e incluye algunos accesorios como son las parrillas, como son pues esta lodera que la hace ver pues tipo off-road o una moto scrambler tal vez podríamos llamarle de alguna manera. Pero son cuestiones netamente de look y no son completamente funcionales y la verdad de las quejas que yo tengo de esta motocicleta es que los materiales que utilizan para los accesorios son de muy mala calidad. Entonces tengo un proyectito aquí que les quiero mostrar un poquito el antes y les voy a hacer un video del durante cuando lo estemos modificando y pues al final haremos otro video de ver cómo quedó al final. No les quiero contar tanto de cómo va a quedar el look, pero les quiero comentar que tenemos cierto tipo de accesorios. Vamos a cambiar por ejemplo la luz, vamos a cambiar el escape, vamos a poner algunas exploradoras, tenemos los guardamanos de una mejor calidad, yo creo que estos traen incluso un poquito de luz, tenemos un shield para la protección contra el viento y vamos a hacer un concepto de una mini adventure tal vez son cuestiones netamente de look. No vamos a modificar el performance de la motocicleta ya que es una moto utilitaria, es una moto que utilizamos a diario para nuestros mandados, para nuestro delivery, pero aquí van a poder ustedes observar de alguna manera respetando las leyes de nuestros países porque por ejemplo el escape tiene su silenciador, tenemos que hacer conciencia también a los motociclistas que a la hora de modificar una motocicleta pues tenemos que seguir ciertos lineamientos para no incomodar al prójimo porque es verdaderamente de mal gusto esas motocicletas que van haciendo una cantidad de bulla monstruosa por la calle y pues lo considero una falta de respeto. Aquí como siempre en el canal Cocina Aventura a los que les invito a que se suscriban, seguimos ciertos lineamientos éticos de la creación de contenido, tratamos de hacer contenido de calidad, contenido que pueda aportar y pues esta oportunidad es magnífica para dar el ejemplo de cómo se puede modificar una motocicleta de manera responsable, siguiendo los lineamientos de la ley que nos deben de indicar, no quitar luces, seguir los decideles que indica la ley, no modificar la estructura de la motocicleta ni los indicadores, sino que seguir unos accesorios que puedan adecuarse al uso urbano, que nos puedan dar un mejor look a nuestras motocicletas, que las hagan bellas, pero que no incurramos en faltas ni a la ley ni a la ética de otro motociclista, porque a la hora de que nos ponemos a modificar automóviles, motocicletas o cualquier otro vehículo, pues tenemos que seguir este tipo de lineamientos éticos, ¿verdad? Entonces yo les quiero contar aquí a esta motocicleta desde que salió de la agencia, solo se le ha puesto un portacelular que es muy muy necesario por el asunto de la navegación o para encontrar alguna dirección y un portaequipaje, este no me dio todavía las fuerzas para cambiarlo porque quiero un top case cuadrado de aluminio y pues todavía no lo pude comprar, pero pienso que este va a ser otro tema y otro video y con eso vamos a finalizar. Así que si llegaron hasta aquí del video, si les gusta el contenido, háganme saber qué modificaciones les gustaría y vamos a ir evaluando la posibilidad de ir poniéndole más o menos accesorios y vamos a agarrar esta moto como un punto de partida para un bonito proyecto. Suscríbanse, hasta la próxima.